Es verdad, nunca es tarde, todos los seguidores de Jesús por fin me dejó verlo, no me dejaba verlo. Llegó el momento, mire, mire, mire. Los estábamos esperando. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me van a invitar? Vamos a pasar bien. Una furguita. Una furguita. Vamos. Vamos. Buen rato. No, no, ya va, yo quiero comenzar esto preguntándole algo a Jesús. Jesús, dijimos que la onda era así relajada, explíqueme tú. Bueno, pero yo estoy relajado. Esta es mi manera de estar relajado, es más, esta es mi pijama. Siempre hay uno en el grupo. No, él está listo para humillarnos a todos y ya. Sí, sí, sí. No, vale, yo me siento mal, yo soy la oveja negra del grupo. Oh, yo soy más de su equipo. Literal, pues. ¿De verdad? Sí, sí, porque yo... Es como la oveja guapísima del grupo, como que la oveja negra. Claro, exacto. Ay, gordo, gracias. A mí me invitaron a una reunión y yo no sabía bien cómo ir y fui en Franela. Así fue, o sea, fui burda de chimbo y resulta que era una mini brindis como unión graduación y todo el mundo estaba así. No, 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 Mara, pero si yo te vengo a ti, Eva, vente a la casa, unas polarsitas, unos pequeñitos, un compartido, ¿cómo te vas a venir? No, no. Pero es que ya va, mira, este pantalón es estrecha, está el tobillo, no me puse media, está por fuera, no tengo blazer. Eso pasó horrible. Y uno se siente como que ya va, o sea, como que no cuadras con la gente que está. Además, que yo no conocía a nadie, o sea, yo fui porque estaba haciendo con la chama y llegué y no conocía a nadie y yo en Franela. Quedaste peor, terminaste con ella, ¿verdad? Y todos los amigos de ella, me imagino. Empezamos, ok. Eso no llegó a nada, ¿verdad? Eso no llegó a nada, claramente. No, pero si le gusta a la gente real, si podía llegar a algo. Ya sea bueno, si la gente real. Ya se va a poner, ya se va a poner. No, que mete la pata, digo. Filosóficos, esos de alma. Yo siempre he sido el aburrido del grupo, controlenme. Claro, todo bien. El punto es que yo dije que yo me prometí como que bueno, siempre voy a ir como que súper más formal que los demás, no me importa nada. Está bien. Cosa que no pasó ahorita, pero bueno. O sea, al final estoy diciendo puras mentiras porque no estoy cumpliendo. Sí, es verdad, no importa. Mejor te pedimos una cola, escucha. Sí, vale, yo creo que es hora de pintar con nuestra negrita. Arranquemos. Y pueden comer también, ok. Ya saben que podemos comer pequeñitos. Cervecitos. Mira, tú que estabas esperando los pastelitos, mételo. Ay, muchas gracias. O sea, no me lo digas dos veces, no me lo digas dos veces, que él estaba esperando los pastelitos. Dale, no tengas pena. No, ya no me puede dar pena, ya me lanzaste los tiburones. Gracias, vale, gracias. No, y lo más loco es que uno está acostumbrado a ser uno el que invita. Mira, te llegas a la casa, sacamos unos pastelitos, nos tomamos algo. No, no, nos invitaron las chicas polares a nosotros a tomar una cervecita. Correcto. Bueno, vale. Y no solo eso. Salud por este día. Salud. Venga. Salud. Qué bueno que estamos todos aquí. Sí. Vamos a hablar del amor y por qué no del desamor. ¿De qué se ríen? Otra vez. No me perdí. Me dí. Soy esa persona que siempre da la mano y la vez se la recibe. No vale, pero salud. Salud. Bueno, pero yo creo que eso pasa mucho ahorita, ¿verdad? Por el tema COVID, pandemia, como que no se da de puñitos. No, la cosa ahorita es que a mí me preocupa. Ahorita por lo que acabamos de decir de los coditos, que yo estoy pensando en los españoles. Si se saludaban con dos besitos, ahora se saludan con dos coditos también. No sé, igual, ¿cómo es la madre? Tenías que salir tú con uno de tus chistes malos, ¿verdad? Perdón, pero es que no sé, me lo imaginé. Fue solamente una idea idiota que pasó por mi cabeza y quería compartirla con ustedes. Solo para dejarlo. Gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Haz el chiste de las cervezas, por favor. Ahora tengo que tomar. No, el chiste de las cervezas, ¿no? El chiste de las cervezas, por favor. Hay una cerveza, mujer y una hombre se enamoraron y cuando se juntan ellas, cerveza. Guau, eso está increíble. Eso está increíblemente malo. El peor chiste que he escuchado en mi vida. Seguimos con más. Avancemos, muchachos. Claro. Bueno, ya que hablas de cervecitas, de quejas, de que cervezas, de que cervezas, de que cervezas, con una colarcita en mano, ¿cuántos despechos han pasado ustedes? Yo uno, ¿cuántos? Yo creo que ya yo me gradué. ¿Ah, sí? ¿Cuántos llevas tú? ¿Cuántos llevas tú? ¿No seas mentirosa, Claudia? No, bueno, pero es que el último fue demasiado fuerte. ¿En serio? Sí, no. Fue demasiado fuerte. Ah, sí, pero ¿se cuentan con una mano los despechos o no? Ah, no, no, sí, sí, sí. Yo creo que eso. Uno, me pasó cuando estaba pequeña, lo mismo. O sea, el primer amor, que uno cree que ese es el amor de su vida, pero obviamente no. Ese es el más duro. Ese es el más duro. Sí. Pero luego viene otro, que como que te tumba. O sea, es como que ya lo viví, pero eso era algo de niños. Pero cuando viene el que ya cuando eres grande, cuando eres adulto. ¿Qué crees que este sí? Guau. Bueno, pero dicen que la tercera es la vencida. No, no, no. Perdón, perdón. No, no, no. Mira, yo he pasado también un solo despecho de chiquito. Fui mi primer amor de ese colegio que está empezando la universidad. Antonio. No, no, Antonio. O sea, ¿no ves que seguimos juntos? Exacto, aquí estamos. Somos de esa relación tóxica que... 17 años de relación. 10.000 años y aquí seguimos. No, y después de esa relación... Sí, qué tóxica, mi brother. No, sí, bueno. Bueno. El punto es que después de esa despecho yo me di cuenta como que en verdad que oye, hay demasiadas personas y no te vas a morir por terminar con una. Claro, claro. Y ahí fue como que me pasé el chip y ya no intento no pasar despecho. No, ¿para qué estamos hablando abstracto? Ok, se acabó la relación, pero ¿por qué? Eh, nada bueno. No, aquí es la verdad. Momento incómodo. Sí, la verdad. Bueno, yo ya, yo voy a cambiar de tema un momentico, te voy a saludar a ti, pero a mí me pasó lo mismo. Primer amor, no, no, primer amor así, primer despecho horrible y fue, teníamos cinco años juntos y se fue del país. Eso es un clásico. Se fue del país y a los cuatro meses cachú. Entonces, uno pasa ese ronche chingo. ¿Tú me has hablado de tu despecho? A los cinco meses pica, chú. No, 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 sin cacho ni nada. Es que la distancia, la distancia destruye. No, yo no he perdonado cacho. No han perdonado cacho nunca. Y a ti, ¿te han perdonado cacho? A mí me han perdonado cacho, tampoco. Yo creo que yo no perdonaría un cacho. Yo. ¿Tú perdonarías un cacho? Yo te veo como mente abierta. No, yo creo que sí, porque es que viene, o sea, a ver, el cacho en sí es la forma, o menos para el fondo que fue lo que lo provocó, porque ya tiene que haber cosas que de repente van, que no funcionan o que no han funcionado y que llevaron a eso. Eso suele pasar, siempre tiene que haber como que algo dentro de la relación que genere. O sea, ¿tú perdonas o no dependiendo de la situación? Sí, claro, por supuesto, no puedo ser tan cuadrado. Exacto, no, 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 no. Mira, lo cierto es que ahí es cuando uno saca su playlist y empieza a llorar, escuchando todas las acciones que quieras. ¿Qué escuchas tú, por favor? Yo soy bolero, bolero mil por ciento. ¿Sí? ¿Qué bolero eres tú? Eso se parece a las encuestas esas que eran de Facebook. ¿Qué bolero eres? O qué personaje de no sé qué cosa eres. ¿Cuál eres tú? ¿Qué bolero soy? A mí me gusta Emborrachame de amor de Héctor Labo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice esas letras? Dice... No, 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 no te acuerdo. No, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, pero no lo quiero cantar porque yo creo que es feo. No, dice, dice, no sé quién eres tú, ni me interesa, solo sé que mi tristeza necesita de tu amor. Entonces, pero bueno, ese es como el coro. ¿Sabes la primera canción que yo dediqué? Es una que yo dediqué. Que ella dediqué, ella va para allá, para afuera, no para ella. Por favor, por favor, voy desde la raíz, muy filosófica como Azul Alba. Mira, era de Andrés Cepeda. ¿Cuál? Yo conozco varios. Enfermedad de ti. Pero yo creo que yo no había leído bien la letra cuando la dediqué. Así mismo, ¿cómo dice enfermedad de ti? Yo tengo una enfermedad de ti, no sé qué se llama. Eso parece que necesito acompañar de tu amor. Necesito acompañar de tu amor, pero es como... Yo siento que esa canción es como que le declaras el amor a esa persona, pero es como medio tóxico. Sí, sí, porque dice que comienzo como un juego. A veces la persona que tiene es una enfermedad de ti, coño. Bueno, pero es que si las cosas comienzan como un juego, es válida la canción. No me vengas a quitar mi canción. Yo le voy a decir algo, yo le huyo a esos amores tóxicos, yo no sé ustedes, pero yo... No, yo con gente tóxico no. No, pero es que lo que uno se da cuenta es que hay una toxicidad ahí, chavo pescado. Epa, pero hay gente que no, loco. Hay gente que se queda, que le gusta. Claro, pero es que hay gente que le encanta la broma. Mira, y yo, bueno, es que incluye muchas cosas. Jesús, en esta conversación... Hay gente que se lo toma incluso como broma. Mira, en esta conversación puedes decir papi tranquilamente. Papi, papi. Papi, sí, así como Maracaibo. Gracias, gracias. No, ve que aquí somos todos de Maracaibo, aquí no hay problema. Aquí somos de Maracucho. Papi, pero es que imagínate. Retomando el tema de las canciones, me voy a curiosidad, pues esto no es esta enfermedad de ti, pero ustedes han dedicado temas. ¿O les han dedicado temas? Epa, te tengo un cuento, te tengo un cuento. El reloj de Luis Miguel, ¿qué es? ¿Cuál es esa? Reloj, reloj, reloj. ¿No sabes cuál es? Bueno, me imagino que es ese reloj, ¿por qué? Me imagino que la verdad es que... No, no pasen las horas, yo no pasen las horas. Te la dedicaron. Ella se irá para siempre. Ajá, así. ¿En cuál cuál es? No puede ser que no cierran cuál es. No estoy claro, yo no he visto la serie de Luis Miguel y la tengo pendiente. No, pero no tienes por qué verla para saber el tema. Antonio. Eso lo puedo agregado, pues. A ver, a ver, más allá de dedicar una canción, les tengo un cuento. Yo mi relación actual la comencé en un concierto del otro polo en medio de una canción que se llama Qué lindo, no sé si conocen al otro polo. El otro polo. Él estuvo... Él estuvo en un concierto de polo y por el otro lado estaba yo, o sea, en verdad estaba así mismo Antonio, la novia, suponte. ¿Y tú del otro polo? Yo y no, y la chama con la que yo estaba. Entonces, mientras él se estaba empatando, justamente Polo estaba cantando un tema súper romántico y yo le estaba diciendo súper emocionado, como, oye, este es de mis temas favoritos de polo porque dice no sé qué cosa, no sé qué cosa. Cuando volteo estaba ella dormía. Exacto. No puede ser. Y tú te echaste ese polo y ella se durmió. Ah, todo bien, pues, al final seguimos saliendo. Lo pensé que ella llegó borracha de concierto. Ah, no, perdón. Ay, eso me hizo recordar que a mí, a mí también. ¿Te borrachaste en un concierto? Sí, hace, ay, pero ahí como en el 2014, 2015. Chiminacho. Mira, y Anaquena, bueno, es súper conocida porque todos sus temas son dedicados al amor, ¿no? Entonces, ciertamente, así como son las letras, así son ustedes en la vida real, son así tan románticos. Bueno, la verdad es que nosotros intentamos cantar sobre situaciones que nos pasan. Entonces, no, la verdad es que no somos así de románticos. ¡Oh, por Dios! No, eso de todo. Nosotros cantamos al amor de distintas maneras. Y no solo al amor, sino al desamor, o sea, en todas sus presentaciones. Exacto. Hay una canción que se llama Carita Triste que habla de que esperaste por esa persona que nunca volvió. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Península también me gusta. Pero, y no solamente al amor de pareja, sino al amor de familia. Pues, de hecho, hay un bolero, siguiendo los boleros, un bolero de nosotros que se llama Saudaji, que la palabra en portugués significa como nostalgia, añoranza. Y esa la escribió Santiago, el vocalista de la banda, cuando falleció su abuelo. Entonces, es ese amor de familia, de que te hace falta una persona a la que tú quieres. Mira, Península me gusta porque creo que me conecto un poco con Margarita. Yo soy de Margarita, entonces hablo un poco de estar en la hamaca, de disfrutar del sol, de los paisajes. Ese es un tema que salió casual, creo yo, porque no sé si se acuerdan los apagones del 2019, 2018. Bueno, justo ahí Santiago estaba en mi casa porque íbamos a hacer un concierto, se fue la luz por dos semanas, y estábamos demasiado ya frustrados, y Santiago en su momento dijo como, oye, como me encantaría estar ahorita en la península, en una casita, como con mi pareja, en la playa, que no me importe de nadie, que no me importe si hay luz o no. Ay, qué cool. Y ahí él escribió la península. Eso, nosotros en ese momento obviamente no sabíamos de todo lo que iba a pasar de la pandemia, y lo sacamos ahorita en la pandemia y todo el mundo se identificó demasiado, y siento que fue como una especie de casualidad. Sí, sí, sí. Mira, pero en serio, yo soy el único que ha dedicado y le han dedicado canciones de pecho o de reggaeton. No, yo también he dedicado canciones de pecho. ¿De reggaeton? O sea, yo veo que estamos muy boleros y aquellos años, o sea, ya va, ¿quién es el mayor aquí? No, en mi vida ni he dedicado ni me han dedicado reggaeton. No, yo sí, por supuesto, es que reggaeton es que tienen buenas letras. Sí, de verdad. ¿Tú sabes reggaeton? Sí. ¿Cuál? Lo que pasa es que yo soy su comodoria, a mí se me olvidan las cosas. Pero si el reggaeton las letras es así como que hiciste. Bueno, también es letra. No, vale, no, 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 todos, hay sus reggaetoncitos con chuletrica. Mau y Ricky tienen muy buenas letras. No, Camilo. Camilo. Se viene un... Un pin, 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 pin. Sí, se vienen varios, se vienen varios pin, pin, pin. Nosotros estamos grabando nuestro segundo disco. Así es. Y ya hemos sacado varios temas de nuestro segundo disco. Carita Triste, La Península, que le habíamos comentado. Sí. No hay peligro. Y dentro de este segundo disco son más de diez temas que hemos pensado. Y en eso creo que estoy... Sin más no recuerdo, son tres featuring. Algunos... Wow. Y no nos puedes contar. Algunos más de aquí y algunos más de allá. Estamos entrepados. Yo creo que nos debería contar algo, ¿verdad? Bueno, ya. Ya, ya, ya. No, pero ojo, ya. Una cosa que siempre hemos dicho es que jamás hemos estado cerrados a experimentar con los géneros. Entonces se vienen cosas muy locas. Se viene una salsa, se viene merengue, se viene reggaetón. Ya, un trap vino. Se la va a experimentar. ¿Y cuál es? Lo hicimos con la bachata. Claro, ahí está, ahí está. Ah, bueno, está bien. Que era una bachatrap la llamamos. Yo entiendo que como Anaquena ustedes van a todos, ustedes van a ser sus bebés. Pero ¿cuáles son sus preferidos? A mí me encanta, por ejemplo, Cinco. Cinco es uno de nuestros favoritos, pero también por la forma en que se compuso. Porque es una de las pocas canciones que hemos hecho todos juntos. Porque generalmente la dinámica que tenemos como vivimos a distancia es que Santiago y Miquel nos mandan sus ideas y nosotros como las completamos. Pero para Cinco, cuando estamos grabando el primer disco, salió esa idea el día antes de comenzar a grabar en el estudio. Y bueno, eso fue una canción que hicimos con el estudio. ¿Cómo es eso cuando están los cuatro juntos? Debe ser terrible. Terrible. Es lo más emocionante del mundo para nosotros. Pero ellos viven en España, ¿no? Sí, estamos dos y dos. Obviamente los planes son estar juntos, claro. Pero bueno, no sé si se enteraron por ahí de una pandemia. Una cosa. Ajá, pero nos juntan demasiadas ideas juntas. Qué bueno que dices. Eso es, mira, eso es como cuando tienes una relación a distancia, no sé si la han tenido. Pero que cuando te ves con esa persona, aprovechas todo y eso es 24-7. Y es aprovechar cada momento que estamos juntos para hacer todo. Dos semanas, dos días o tres meses. Pero es aprovechar, aprovechar, sesión de fotos, componer, grabar videos, conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno. No se pierda tiempo. No, no se pierda tiempo. Bueno, eso es como una relación a distancia. Cuando te ves, tienes que aprovechar. Así es. Más o menos así lo llevamos. Y así lo aprovechan ustedes, ¿no? Haciendo música en la composición. Claro, claro. No, y sesiones de fotos. Porque, o sea, como tenemos gran parte del año sin ver, nos aprovechamos para generar todo el contenido que podamos mientras estamos juntos. Genial, genial. Me encanta. Super. Es complicado. Pero nosotros desde que empezamos, en verdad estábamos como súper claros de que, de que íbamos a ser una banda que al principio íbamos a estar a distancia. Y que, bueno, que tenemos que saber organizar. Claro. En verdad hemos estado mucho, mucho tiempo juntos. Solo que, obviamente, en las últimas cinco, entonces nos cambiaron burda todo. Mira, y ustedes nos podrían tocar algo, un poquito así de cinco. De cinco. O sea, como que mostrarnos un poquito el... Quizás el sonido. El sonido. Por lo menos. Es. Sabemos que los vocalistas no están acá con nosotros, pero ustedes sí nos pueden dar ese sonido. Claro. Bueno, cinco. Es como un merenguito, calypso. Que la batería, por ejemplo, estaba tocando como con la base del reggaetón. Pero es como un calypso merengue. Ok. ¿Y la letra de qué va? La letra, ok. La letra habla de cuando encuentras a esa persona en un bar... Antonio, tú nos dejas la música de fondo que Kimara se va a encargar de narrar. Yo voy contando. Mira, la letra de cinco trata de, oye, cuando te consigues a esa persona de repente en un local, en un bar, en un momento súper específico, y le estás pidiendo que te dé un chance, o sea, que te dé cinco minuticos antes de que lo rechaces. O sea, como que, ajá, tú me vas a rechazar, está bien, pero dame cinco minuticos, por lo menos déjame ese chance. Ok. ¿Y qué quieres lograr en esos cinco minutos tú? Eh, muchas cosas. ¿Y qué bolada dices de la letra? Muchas cosas que no sepas. No, no, no. Es más como echando el cuento, pues como... Bueno, no, mentira, sí cuento, sí cuento. De hecho, en el coro dice, de ti quiero todo, sin esperar, no existe un modo de ocultar lo que siento por ti. Ah, ok, ok. Y el ritmo va más o menos, el coro. A ver, a ver, a ver, destácate. Un, dos, dos, dos. Un, dos, tres, 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 tres. Y el ritmo va más o menos. Un, dos, tres, 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 tres. ¡No! Un, dos. Bueno, eso. Por ahí va la cosa. ¡Salud por eso! Salud. Salud, salud. Vale, qué cool que podamos estar aquí disfrutando y pasando este rato tan agradable. Ustedes han estado en esa situación Que es como, oye, dame cinco minuticos Para demostrar que concha, le quedó algo la pena Bueno, yo creo que sí A veces yo creo que hay explicaciones Que ameritan cinco minutos Para poder dar detalles Justificar lo que pasó Ah, viste, eso es otra cosa Está bien, está bien Estoy de acuerdo No tienes que decir que te pasa, tranquilo Exacto Me sentí atacado ahí Me sentí atacado, no me gusta Sí, pero nosotros tenemos temas de todo Hay uno que se llama, por ejemplo, Pantera Que a nosotros nos gusta contar vivencias De todo, hemos contado desde que Personas que sean del país Hasta dame cinco minutos Para poder estar juntos Y canciones Por ejemplo, hay una canción que se llama Pantera Que trata de una mujer mayor Que le gusta atacar a menores No menores de edad, sino menores que ella ¿Y si estás despechado, carita triste? Y si estás despechado, carita triste Que es depresión pura Pero bueno, toda carita triste También tiene su carita feliz No hay peligro, es una de ellas No hay peligro No hay peligro es un tema Estiro la península Que es invitar en verdad a esa persona Como mira Nosotros llamamos que es como un mood Como a veces te levantas el domingo en la mañana Con tu pareja Y es como No me quiero levantar de la cama No te levantes No tenemos que salir No estoy yo aquí arropado Y ya Y como que quisimos transmitir ese mood Y lo llevamos también a la playa Yo debo admitir que me quedé enamorado de Chirimena Justamente en donde logramos grabar el video de No hay peligro Es un lugar increíble Si tienen oportunidad vean el video Porque el lugar es tan bonito O sea, yo me quedé enamorado de ese lugar Me encantaría ir todos los meses de mi vida para allá ¿Qué te gustó Chirimena? ¿Qué fue lo que más te gustó? No, es que la vista, el agua, todo Es bellísimo, es bellísimo De verdad Es como súper cristalino Súper limpio O sea, es como súper virgen el espacio Es muy, pero muy, muy, muy bonito Claro, lo que pasa es que nosotros grabamos ese video Eso, en Chirimena Pero no es Chirimena Es en la iglesia de Chirimena Es como las afueras 10 kilómetros de selva Que no hay señal ni nada Y nosotros teníamos Era un mapita que estaba mal escrito Entonces había miles de lugares Y sin señal No, nada Entonces tuvimos O sea, si en verdad el trayecto normal Si te sabes el camino Claro, porque Oye, tienes que ir medio rustiqueando Hay cosas así, todas locas Si te sabes el camino Son como 45 minutos Una hora Nosotros tardamos como Dos horas, dos horas y media Algo así Porque nos perdimos como mil veces Con miles de caminos Y sabes Encontramos que si Una camioneta quemada O sea, imagínate Nosotros y que Ok, aquí uno es Y nosotros y que La camioneta quemada Y nosotros echando por atrás Bueno, fíjate que nosotros Un año Tuvimos la oportunidad De estar En Choroní Yo no conocía a Choroní Y a mí la verdad Que me encantó Completamente De hecho Es un viaje que tengo Como que en la lista Para visitarle de nuevo Porque no es lo mismo Cuando vas de trabajo O cuando vas por supuesto Y se disfruten Pero has ido una vez Entonces He ido una sola vez He ido una sola vez Conocí la hacienda del cacao Conocí a todas las señoras Porque Choroní Divino ¿De dónde vas a venir? ¿Te acuerdas el pescado? O en Choroní En Choroní En Choroní En Choroní Te lo juro Que quedó en mi mente Así que Ese pescado que comes Y más nunca se te va a olvidar Bueno, el dorado En Choroní En serio Y bailar tambores En la plaza Y bailar tambores Nosotros también bailamos tambores La verdad que esa fue Una sesión de fotos Creo que fue la del año 2019 Si no me equivoco Calendario 2019 Y fue una experiencia Bastante bonita Y bueno Claudia Yo creo que Este es tu primer año Ya hemos vivido Otras experiencias También como Este año que fue el lanzamiento Via streaming Que fue online Fue obviamente distinto Adaptándonos a todo este tema Pandemia Pero la verdad que fue muy lindo Porque cada uno de los trajes Que utilizamos en el desfile Representaba como Algo de nuestro país Por ejemplo el mío Era como Como una Como una guacamaya O sea tenía hasta plumas En los brazos O sea increíble Si de verdad que fue Increíble esa experiencia Y bueno Recientemente estuvimos en la playa Aquí con las playas En la Guaira Y bueno Una experiencia maravillosa Ok ajá Suponte que ya ahorita Se acaba con el favor de Dios Todo Todo este problema Que estamos viviendo A donde viajan En Venezuela Así que no Ahí tienen permiso Para todo O sea tengo vacía O sea esa es la meta Pues ahorita Yo creo que primero Voy a Margarita No he visto a mis padres Entonces hago una parada Estratégica En Margarita Exacto Y me los llevo Y nos vamos a Canaima Ok ok Yo creo que ese sería El plan perfecto Pero es un plan soate Si Es espectacular ese lugar Yo creo que vamos a juntar Y grabamos nosotros Y nosotras somos los modelos ¿Ustedes bailando? Claro claro Bórralo Plan soate Plan soate Plan soate Es que uno no Yo iba a decir algo Que no podía decir Hay cosas que no puedes decir Cosas que uno tiene que quedarse callado Exacto No no Pero yo creo que cualquier plan Que se haga en Venezuela Todos van a ser divertidos Y todos se van a aprovechar Porque más allá del paisaje Más allá del espacio En el que te encuentres Yo creo que la gente Lo hace todo Claro Si si 100% Así nos lo han demostrado Mucho Nosotros obviamente Hemos sentido Burda El cariño Como de todos Los que nos siguen No se si usted es igual De que no podemos hacer eventos No se pueden hacer cosas presenciales Y igual Siento que Por ejemplo Unaquena Ha subido muchísimo De fanaticada De números Se ha leído increíble Siendo Ya llevando un año y medio Sin poder tocar Ni hacer nada Entonces imagínate Lo emocionado que estamos De toda esta gira De hacer los conciertos Es la locura Es que han hecho un concierto online Porque yo creo que esta nube Era digital A pesar de estar en patente De hecho grabamos A 10 músicos en sus casas Y fue una locura Como poner todo junto Y ver como todos Tenían esa disposición De participar Y de querer hacer un trabajo bonito A pesar de no estar juntos Fue una experiencia bien loca Y bien bonita Yo creo que A pesar de toda esta situación No se ha hecho imposible Avanzar Y creo que nos ha hecho Como Crear Cosas nuevas Para que la gente También Esté conectada Con nosotros Reinventado La palabra Reinventar Reinventar Pero es que es así Suena la cliché Pero es así Es lo que nos ha tocado a todos Bueno Entonces por eso Mira Ábreme una cervecita Para brindar Claro Yo misma soy Te cuento Eres tú Soy yo Bueno Te lo logrando Estoy chico Calma Calma ¿Quién más? ¿Quién más quieres? Yo también No Yo me voy a Altapar también Una para mí Ok Ahora sí Bueno Salud Salud Me pasó lo que sí A mí me pasó ahorita Tres veces Qué rico está ¿No? No 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 ¡Gracias!